El número 18 es el número 4, el número 2, es un número 4, el número 1, El Mishma. El número 1 es la colombia por el campo de batalla, el número 3, el número 4. ¡Nuné, nuné! ¡Decir, que vamos a los cinco! ¡Add un número 3! ¡Venida! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! 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 ¡Me refiero a los tijinos! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡El honor de Salihardín sigue en el río! ¡Suscríbete! ¡Américo! ¡Nada Radio Leroux! ¡Caribén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada Radio Leroux! ¡Hnos entrado! ¡Aquí está chingado! ¡Ay, qué onda! No entienden, no entienden. Siéntalo junto, por ti. ¿Cuida el baño? No. ¡Aquí está chingado! ¡Aquí está chingado! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Uy, esta mal! Ah, es que tu no fuiste a la LOMA! ¡Gracias! ¡Anda está mal! Estas no fuiste a la LOMA! Este amigo, el medico no lo vi lisca Va me la rubica peli lisca ¡Uhhh! ¿En serio? así de estilo con moto en la tira en carretilla no, es que le mando mensaje que si quería él podría dar la cobertura de la tira y mandársela para que la tira estamos haciendo así el segundo del equipo ya no 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 ah si bien funcionsura y yo voy a ver si me estaba y yo voy a andar de su doy camper si es bien ese carajo la balada como nos da nosotros ese cuenito a pared pero no hay problema si es con carreter ya sabes que nosotros no nos habitamos y y y y y y y y y Nosotros pensábamos que iba a suspender. Nos da igual a la de confeccionamiento. Es que Ángel me contagió. Ayer me hablaba Ángel, que andaba de una confeccionamiento. No, no. No, no, no! No, no, no. ¿Quién fue el programa? ¿Quién fue el programa? ¿Ayer? ¿En cuál el le juntó? ¿Dónde está capado? Sí ¡Este vuelve y se los acompañó! ¡Este vuelve el pozo! ¡Vaya, vía! ¡Vaya! ¡Vaya, vía! ¡Aquídate! ¡Waaaaa! ¡Este era un pliro! ¡Aquí! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno!